La música urbana necesita que los exponentes realicen eventos multitudinarios. Lo necesita la música urbana. Según tengo entendido, el único exponente urbano que ha hecho un evento multitudinario fue Shadow Blow en el Lurin Sanjay. Hace dos años aproximadamente, que abarrotó el Lurin Sanjay. Después de ahí, los urbanos se presentan a la Venezuela, en la Disco Tigre de Herrera, en la Disco Tigre de la Sabana de la San Vicente, y en Patronale, y bueno, ya. Y ahora he visto que el Alfa viene con un concierto para celebrar sus 10 años en el Palacio de los Deportes. 10 años se llama el concierto, el Alfa 10. Sin embargo, no hay promoción de ese evento. O sea, tiene que saber el Alfa que esa música va dirigida a un público de un poder adquisitivo, que no es el mayor poder adquisitivo. Y que cuando se hacen eventos multitudinarios aquí, por ejemplo, se presentó Zuna en el Palacio de los Deportes, y eso tuvo promoción de cinco meses, pero dándole piña, Romeo Santos viene en diciembre, y tú sales en muchísima valla de él. El Alfa tiene su promoción en sus redes, entonces, él es un consejo al Alfa. Quiero que le vaya bien, creo que tiene la pegada, pero que no se lleve de sus redes. O sea, hace falta valla, hace falta publicidad. Atención, Eurimatos, atención, Alfa, ataque con la publicidad, porque definitivamente, y recuerdo un evento que hicieron en el antiguo aeropuerto de Herrera, de la música urbana, donde estaban los principales exponentes urbanos, y fue un sangrero, porque lamentablemente, ellos basan su promoción solo en redes sociales, y debe ser una promoción mayor. Así que, Alfa, ataca con la promoción, porque definitivamente que la veo muy floja, y eso es el 2 de septiembre. Eso es ya. Gracias.